¿Qué tal, mi gente? Bueno, la verdad que el resumen de la gala de anoche del debate con Ion Aramendi estuvo bastante interesante. A mí, sinceramente, yo creo que lo que va a ser el resumen de todo el gran hermano VIP va a ser con el tema Gustavo. Yo sigo flipando con que Gustavo está comportándose de una forma excepcional con respecto a lo que es información de la campo. No está hablando nada y todo lo que se está hablando es fuera o por metedura de patas que le preguntan a la acompañante, a la defensora, semanas anteriores me refiero, de Gustavo. O ahora una amiga de Carmen Alcaide que la defiende cuenta los tres secretos de Gustavo que a saber si son verdad, evidentemente la defensora lo ha desmentido. Y vamos a escuchar, porque como sabéis no me puedo regar mucho porque al final tengo que repetir los vídeos 100 veces, Telecinco está muy pendiente últimamente de los vídeos. Vamos a escuchar esos tres secretos que guardaba Gustavo tras la muerte, que era, digamos, un plan organizado de Gustavo según la amiga de Carmen Alcaide. O sea, fijar hasta qué punto están queriendo manchar la imagen de Gustavo, ¿no? Porque al final Gustavo que ha hecho algo que le estaba pidiendo que incluso Belén Ross, que estaba mucho en la casa de... Se llevaba muy bien con María Teresa Campos, estaba mucho en la casa, también decía que oye, ella era consciente de que animaba a Gustavo y era otra de las personas que sabía que animaba a Gustavo María Teresa Campos a que aceptara ir a un reality. Evidentemente, pues, al final ha decidido ir a este, viendo ya el deterioro de... y que ya, digamos, que había pedido la... digamos que había renunciado al trabajo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ese plan diabólico según la amiga de Carmen Alcaide, que lo único que intentan, pues, es manchar la imagen de Gustavo. Y yo, mientras que Gustavo sea leal a la Campos, yo voy a seguir defendiendo a Gustavo en este sentido, ¿vale? En este sentido, como concursante ya tendremos otras cosas que hablar, que no me está disgustando. En un principio es verdad que parecía un poco mueble, pero oye, vemos que está participativo, poco a poco habla más con la gente, tiene muchas conversaciones que no tienen por qué ser de Madrid a Teresa Campos, pero que, bueno, que tienen cierto cariño con Karina y con Laura Bozo, que me está gustando mucho ese grupito, pues, porque veo que hablan de cosas banales, sin querer hacer daño, sin critiqueo, y eso me está gustando, ¿no? Que ya es difícil en una casa, incluso estando con Laura Bozo en la misma conversación, y no criticar a terceros, ¿no? Vamos con la defensora de Carmen Alcaide a ver qué dice sobre Gustavo. Vamos a ver más cositas, vamos a ver a Alex Canigia, tengo aquí preparadas varias cositas, Sol Macaluso, que protagoniza también su primera bronca, sabéis que Sol Macaluso es una persona que no le gustan los enfrentamientos, pero que se ha enfrentado a Laura Bozo, ¿vale? Vamos a ver estas tres cositas, si os parece, como resumen de la gala de anoche. ¿Cuáles son los secretos? A ver, mira, justo antes de entrar en la casa, Carmen nos pregunta, oye, ¿conocéis a este concursante, a este cual, a este...? Entonces nos comenta que va a entrar Gustavo. Entonces, mi chico que es Raúl García, el paparazzi, lo conoce muchísimo, y de hecho es al que le da los tres secretos. ¿Cuáles? Uno dice que cuando falleció la madre de test... Primero. El primer secreto. El primer secreto, que ya os digo yo, que me ha encantado cómo cortó Alexia Rivas, me encantó cómo cortó luego a esta chica, diciéndole, bueno, ¿tu novio te cuenta eso? Que le había contado Gustavo en privado, porque tenían amistad, y ahora va tú y lo largas aquí, ¿no? ¿A razón de qué? Claro, la gente se preguntaba, no hombre, ¿por qué me lo has dicho? Y hombre, yo, es importante que lo sepáis. En una conversación privada de dos hombres que son amigos, y tú, como novia, vas y lo dices delante de un millón de espectadores por la cara. El plan que él tenía, en tal caso de que fuera verdad, no es un plan maquiavélico. Para mí no lo es, en tal caso de que, hombre, otra cosa es que en ese plan tuviera malas intenciones con las campos, ¿no? Primero, que cuando fallecerá María Teresa y va a entrar... Porque me parecería desleal. ...contrality, cosa que ha hecho. Sí. El segundo, que iría al deluxe, ya, lástima, porque ya el deluxe no existe. Y el tercero, que... Quiere hacer una entrevista en un programa donde le pregunte... Sí, bueno, aunque no esté el deluxe, pueda ser una entrevista en tarde AR, por ejemplo. Que yo no lo juzgo. Que me parece muy bien, pero que... Pero que por eso la imagen que está dando en la casa no es la que verdaderamente tiene, porque él lo tiene todo muy controlado. O sea, ahora mismo está metiendo caquita. Fijaos a esta señora que está diciendo que no, realmente no es la cara que nos está mostrando. Según los tres secretos que yo sé, no es la cara que está mostrando. Está como si estuviera actuando. Es lo que está queriendo entender. Y a razón de que la defensora de Carmen Alcaide, que no tiene nada con Gustavo, ninguna trifulca con Gustavo, está contando esto a mala gana, ¿no? Y el tercero es que iba a escribir un libro. Pero una persona que quiera escribir... Un segundo, Anabel, ¿qué va a escribir en ese libro? Ahora dice Anabel Pantoja. Bueno, y que tenga que escribir un libro, ¿eso qué tiene que ver o mientras que no hable mal, no? ¿No? ¿Qué problema hay, no? Es que parece ser que todo lo que se está hablando de Gustavo, sin prueba, simplemente porque se lo ha dicho su novio que lo había hablado con Gustavo. A ver, mientras que no sea malo, que quiera ir a un reality. Ahí está, ¿no? Creo que se está teniendo buen comportamiento con respecto a la lealtad. Después, segundo punto. Seguro que cosas buenas que yo no... Segundo punto. Bueno, el tema de ir a una entrevista, me imagino que, claro, cuando salga de aquí, le puedan ofrecer una entrevista en fiesta, en tarde a herde. Mientras que sea una entrevista buena y no hable mal y no sea desleal con María Teresa Campos, que no creo que lo sea, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y ya... O sea, que yo no estoy criticando el que quiera escribir el libro o el que vaya a lo largo. O sea, el tema de escribir el libro, insisto, mientras que no hable mal y no sea desleal, yo no veo que sea un mal plan, ¿no? Él tiene que seguir con su vida. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el papel que está haciendo Gustavo de... Bueno, el que se le ve que se le ve muy poco, de que está muy compungido, que está muy... No, no, que está criticando, que está muy poco compungido, claro, pero si se le ha muerto como si fuera su segunda madre, claro que está mal. Tú tranquila, que ya iremos viéndolo un poquito más activo. ...bajo de ánimo... Es un papel, seguro. Para mí totalmente. Pero es que no... Es un papel, por favor. Que lamentable, tío. Qué poco respeto, qué poco respeto. Lo tiene todo estudiado. Vale, o sea, tiene premeditado. Lo tiene todo estudiado, pero ¿con qué fin esta señora? ¿Con qué fin una defensora de Carmen Alcaide que no ha tenido problema? Carmen Alcaide con Gustavo, ¿con qué fin está haciendo esto? Pues simplemente a mí lo que me da la sensación es que esta señora lo único que quiere es casito y quiere salir en programas de televisión. Y ir mañana por la tarde, o esta tarde, por ejemplo, ir a tarde AR o así en la vida. Seguramente así en la vida se estén peleando ahora mismo por llevar a esta señora, que es un poco más, un poco más, sálvame. Y tarde AR, pues no sabemos si la llamarán también. Porque, claro, yo no me tomaría muy en serio las declaraciones de esta señora. Ahora, insisto, aunque fuera en verdad, lo que está es, digamos, intentando pisotear la imagen de una persona sin prueba y cuando todavía no se han dado esas circunstancias, ¿no? Entonces, no sé a qué contexto viene esto. Porque yo entendería que si Carmen Alcaide y Gustavo confrontan, pues yo entiendo que a lo mejor la defensora diga, pues anda que el Gustavo no es nadie. Lo entendería, pero así sin motivo ninguno que haya contado esto, ¿no? Yo es que mi novio es el paparazzi y me ha contado esto porque se lo contó en privado. Es que a tu novio le ha contado Gustavo algo en privado y en teoría se iba a quedar ahí. Esto de antemano ha cumplido una... desde hace mucho tiempo. Es verdad que... Ya también le vale a Gustavo, también le vale a Gustavo hablar con un paparazzi. Los paparazzi, en general, ¿no? En general son como periodistas. Y al final, tú como Gustavo, como hijo de, entre comillas, de María Teresa Campos, yo no le cuente nada. ¿Para que por este motivo el contrato de confidencialidad de Tere Lui? Sí, bueno, ahora el tema de confidencialidad, sí, claro, por eso lo hizo. Ahora le interrumpe a Alexia Arriba diciéndole que le parece muy feo que esté contando esto. La defensora, evidentemente, de Gustavo igualmente. Y Belén Ró dice que le consta que es que la que le animaba a todo este tipo de cosas que está diciendo incluso esta señora, la amiga de Carmen Alcaide, Belén Ró, estuvo en persona en alguna de esas conversaciones y María Teresa Campos animaba al chofer, a Gustavo Guillermo, a que hiciera todo este tipo de cosas. O sea, con lo cual, que ni le extraña, ni hay nada malo, ni él iba a hablar nada malo de las Campos. Con lo cual, a mí esta señora lo único que quiere es Casito, ¿no? Bueno, seguimos y ahora vamos a ver un poco la bronca. Ahora sí vamos a poner un poquito las imágenes, pero un poquito que no se vea todo, ¿vale? Para no tener problemas vamos a ver la bronca que han protagonizado Sol Macaluso y Laura Bosso. Por lo visto, ellas hablaban y tal, ella le acarizaba la barriguita porque ella creía, Sol Macaluso, de que podría estar de nuevo embarazada. Se han llevado bien desde el principio, pero no sé qué es lo que ha pasado para que de repente haya estallado. Vamos a ver. Todo lo que piensa sale de su boca sin filtro. Esta vez el chorreo le ha tocado a Sol. ¿Y de qué manera? Pero ella lo tiene claro. Laura es de las que tira la piedra y esconde la mano. ¿Alguna considera que se ha tomado en serio la prueba? Creo que no se ha tomado en serio la prueba por la mayoría o de alguna manera casi todos. Creo que esta es una lección para que la próxima prueba la tomemos al pie de la letra. A ver, Laura Bosso es una persona que primero le gusta el protagonismo y eso la hace que sea la primera siempre en hablar. Si os fijáis, siempre las primeras en hablar son Oriana o Laura Bosso. El resto es como un poco esperan hasta que le pregunten. Preguntan en general y siempre son personas que, oye, por tema de protagonismo, por tema de ego, son las primeras en saltar. Claro, al ser la primera en saltar y hablar en general del grupo, pues en este caso habéis visto la cara de Sol Macaluso, está como diciendo ¿Qué me estás contando? ¿Que no me estoy tomando la prueba en serio? No te la estarás tomando en serio tú, ¿no? No generalices. Porque esto no es chiste, nos perjudicamos todos. Hasta el propio Pedro García Guado está poniendo cara de póker, ¿no? Fijaros, fijaros la cara de Sol Macaluso como diciendo ¿Pero qué me estás contando? Eso lo dirás por ti, ¿no? Es que me parece muy feo, ¿no? Estos son cosas que quizá, a ver, ahí en privado no se puede hablar, evidentemente, pero sí es cierto que en un directo se genera mucha tensión y una cosa es sí que es verdad que algunos estamos bajando los brazos, que hubiera dicho Laura Bosso, ¿no? Pero bueno, en general lo intentamos, ¿no? Que alguno no lo haya hecho bien, pero no señales a nadie, ¿no? Pero, claro, en pleno directo, ponerte ahí como la voz cantante para dejarte en mal lugar que es cuando más gente ve el Gran Hermano VIP, más que los resúmenes, lo que suelen ver son estos momentos, la jala, en pleno directo, pues sí que es verdad que sienta bastante mal cuando tú, si crees que yo lo he hecho mal, lo digo por Sol Macaluso, ¿no? Si Laura Bosso cree que lo ha hecho mal, Sol Macaluso, pues ¿por qué no se lo dice a la cara, no? Que tiene que esperar a la gala para decirlo en directo y ponerse un ping, ¿no? Bueno, no me puedes decir el nombre en público a mi sola, así que no relajamos Estoy cansada de que tires la pedra y escondes la mano Yo recondo la mano y me caes hasta la mierda Es el primer día que se cree la gran conductora porque estuvo en Ucrania tres meses Bueno, bueno, ahora ya cuando se queda sin argumento Laura Bosso dice No, que se cree la mejor porque ha estado en Ucrania tres meses No, ya está, venga, como he estado en Ucrania tres meses, pues ahora tengo que aguantar que tú me señales Y encima que me quede callada No vaya a ser que me diga que me creo alguien, ¿no? No, a Laura Bosso no me está gustando nada, sinceramente Y bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, insisto Es verdad que no ha empezado muy fuerte, pero ahora estamos viendo a la verdadera Laura Bosso Cuando vos no podrías haber estado ni un día, Darby No, claro Seguro Se enciende la cámara y esa mujer es otra persona Fijaros, ¿no? La pobre que... que yo la veo muy buena persona Que no se mete con nadie Que seguramente habrá hecho la prueba lo mejor posible Fijaros que acaba de perder dos bebés en el primer trimestre Que todavía se le anota que está gordita Porque ella era muy delgada Que es que todavía está con el proceso del legrado que se llama ¿Vale? Y la verdad que me parece lamentable Es decir, que físicamente no estaría todo lo bien que debiera, ¿no? Como que siento que hizo tantos años de programa de televisión Que creó un personaje Y no sabe cuándo es Laura y cuándo es el personaje Se lo dije con un comentario naturalmente Sí, sí Y se lo tomó, pero qué horror Que fácil, que fácil es justificarse Este momento de los Bits me encanta, ¿no? Ya cuando está tranquila con tu amiga de turno, con Karina Ah, yo se lo dije con tranquilidad Yo no sé por qué, no sé cuánto Pero vamos a ver Estabas en pleno directo Has señalado tú con el dedo acusador Y ella, pues evidentemente no se lo va a tomar a bien ¿Tú qué quieres en pleno directo? Que tú le digas que la prueba a ella no se lo ha tomado en serio Mira, ¿qué te crees que porque has estado tres meses ahí Ya le has ganado al mundo? Es que ese argumento no tiene sentido Eso es para hacer daño Eso es para hacer daño Eso es como si ella, Sol Macaluso Te hubiera dicho, Laura Bozo Te hubiera dicho ¿Qué te crees? Que por tener 50 años de experiencia en la televisión Presentando Ya te da derecho O crees saber más que nadie Es el mismo argumento absurdo, ¿no? Porque ella tiene esas cosas de medio de prepotencia Que yo la... Pues yo la verdad que no he visto la prepotencia La prepotencia evidentemente la veo en Laura Bozo Y vamos con el último tema El último tema, de verdad, sinceramente Yo estoy loco con Alex Canizia Yo no sé si mañana diré qué estaba diciendo Estoy decepcionado Pero a día de hoy Me encanta Es un showman Me encanta Pero hay algo que me ha encantado mucho más Y es lo que ha dicho sobre Karina Y me da la sensación A mí, ¿eh? No sé vosotros A mí me da la sensación De que lo ha dicho de corazón Y cuando la gente dice las cosas de corazón Hay que reconocerla Yo creo que Lo ha dicho de corazón Que a él el dinero no le importa Es verdad que Ya lo dijo Oriana Que él es multimillonario No sé qué historia Pero es cierto que aunque a él le hiciera ilusión Ha dicho, vale El tema del dinero Pero a mí me daría ilusión ganarlo Pero realmente Mi abu La abu Que le dice la abu a Karina Quiere que gane la abu O sea, que sinceramente Quiere que gane la abu Eso creo que le va a dar muchos puntos Porque mira Estábamos diciendo Oye, tiene el ego muy subido Es muy chulito Muy tal, muy cual Muy estratega Que no es malo ser estratega Sobre todo si lo reconocen, ¿no? Sobre todo si lo reconocen No es malo Lo malo es hacer estrategia Y decir que no la haces Y mentir El tío desde el primer día Dice que es un estratega Pero el hecho de haber dicho eso Creo que le va a dar muchos puntos Y sobre todo porque Yo al menos me lo he creído No sé vosotros Vale, bueno Vamos a escucharlo Se ha gastado 200 euros Del premio final Que solamente lo van a saber Los nominados Los que estaban ahí No pueden filtrar Que se ha gastado 200 euros Y él quería saber Si era el menos nominado ¿Vale? Alex, estos 200 euros Se van a descontar Del premio final Y ha llegado el momento De saber La información Por la que has pagado Alex, ¿eres tú El menos votado? Él cree que no, ¿eh? O sea, él cree que no es el menos votado Sí O no Es una información muy valiosa, ¿eh? No Sí Es que claro Como va el retardo Va contestando No Sí No Y a la gente Pues le hace gracia Bueno, es una información muy valiosa Que te va a ayudar también Para mí Yo no soy El menos votado Claro, aquí deja claro Porque se ha hecho un lío Dice, no Para mí Yo no soy el menos votado Vale Atención La información por la que has pagado 200 euros del premio final Es esta Bueno, antes me hizo gracia Porque dice Ah, eso es baratito Es baratito Me hizo gracia por eso Ah, 200, claro Estamos hablando de miles y miles de euros Todo el tiempo 3.000 euros por esto 3.000 euros por lo otro Dice, ah, 200 euros baratito Atento Es verdad que Luca Es verdad que Luca Al principio Dijo, mira Yo no voy a gastar eso Para saber Yo quiero la incertidumbre El programa siempre ha sido así Yo quiero la incertidumbre Y yo gastar en saber Si sí o si no Bueno, ya me enteraré en su momento ¿No? Pero bueno Dijo John Aramendi Oye, este año es distinto Se os da la posibilidad Y oye, cada uno es libre Y es lícito Que lo gaste o no lo gaste Para saberlo ¿No? Es decir Que al final Los tres que están nominados Junto a él Decidieron irse Y él decidió quedarse Para gastar esos 200 euros Y saber Que no fue el menos votado ¿Eres tú Alex La persona menos votada? Para mí no No lo soy No Tú no eres La persona menos votada Por lo tanto Era obvio Y viendo los demás Lo bueno Lo bueno es lo que viene ahora Lo bueno es lo que viene ahora Que no me lo esperaba Claro que tu permanencia Me he llevado una sorpresa Y no tanto por lo que dice Sino porque me lo creo Sí Obviamente que sí Ya eso lo supe Desde la nominación Del otro día Pero no tengo ningún problema Bueno la gente decide Si me voy O si me quedo Además fíjate Fíjate lo importante Que es esta información Alex Porque tus seguidores O las personas Que te voten Sí esto sí que es verdad Ya saben que no eres el último Esto sí que es verdad Que la gente Que esté votando Que además es gratuito ¿Vale? Por la aplicación De mi tele Si no recuerdo mal O algo así Sí que es verdad Que al saber Que no es el menos votado Quizás sus seguidores Ahora digan Oye Vamos a apretar Que vemos que no Que vemos que no Que a lo mejor Sale expulsado ¿No? A ver yo Realmente Lo que estoy viendo Es verdad que está Es un chulillo Que tal que cual Pero no ha faltado El respeto A nadie Más allá de un día Que discutió con Oriana Si no recuerdo mal Es un tipo Que es verdad Que va un poco De por libre Pero porque creo Que no se adapta Pero Pero cuando Lo he visto en conversación En el 24 horas Está de buen rollo En plan Sí no La operación estética No no sé cuánto Sí Como dando consejos No lo he visto más chico ¿Vale? Insisto Por el final Estoy viendo el 24 horas Precisamente para conocerlo Y a mí no me está pareciendo Más chico ¿Vale? Otra cosa es que sea Un tipo que Que a lo mejor Pues Pues le esté costando Entra en la dinámica Un chaval joven Muy distinto Al resto de personas Que están ahí Pero para mí Lo que dice ahora Tiene mucho valor Ya saben que no eres un 5% Con lo cual puede animar A que sigan votando O que voten Más fuertemente por ti ¿Quién crees tú Que es la persona menos votada? Exactamente Atentos 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 ahora La persona menos votada Para mí Es Karina Alias La Abu ¿Por qué? Me encanta el show ¿Cómo eres Enrique? Al final Te lo crees todo Bueno Yo Me creo sus palabras Me creo sus palabras Me gustaría que ella fuera la No solo que Pero ¿Por qué me lo creo? Porque yo estoy seguro Que me pasaría lo mismo Que si yo estuviera ahí Y viera a una persona De la edad de mi De mi Mis abuelas Bueno Que ya en pan descanse ¿No? Y la veo deteriorada Que se siente mal Que ellos Ellos hablan Ellos hablan de vez en cuando Se llevan bien Yo es que le ayudaría A ganar el premio Yo es que como Me siento reflejado En lo que él está diciendo Por eso me lo creo ¿Sabes? Es que él se siente Como el nieto ¿Sabes? Y es como que La persona que El tener una persona De esa edad allí Como Además tan buena Como es Karina Yo sí me creo Que le haya caído Tanto en gracia Que para él Sea como su abuela ¿Crees que es la menos votada? Si no te gustaría Además que fuera La menos votada Sí Me gustaría Me encantaría Alex Que lo dice rotundo Lo dice rotundo Me lo creo A pie juntilla 100% No sé vosotros Bueno mi gente Ya sabéis que los resúmenes De Gran Hermano Al final son un poquito más largos Pero bueno Yo creo que lo importante Es hablar de todos los temitas Hemos hablado del tema de Gustavo Hemos hablado del tema De Sol Macaluso La verdad que Laura Bosso No me ha gustado nada Su actuación Creo que ella está sumando La patita de cómo es ella realmente Y bueno Mi gente Me gustaría que dejase vuestro comentario Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo